qué tal amigos bienvenidos a una nueva vídeo reacción del anime de Rurouni Kenshin en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 11 por fin vienen las batallas los enfrentamientos de Kenshin contra Hania y Sanosuke contra Shiki vamos a ver bueno ¡Suscríbete! 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 Buenas Muy buena No sé si Si supera la de 9 etc Está ahí Cerca Así que es un arma. Es un peligro. Primero, debemos de eliminar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. El encargado es el encargado de la mano de la mano de la mano de la mano. Es evidentemente diferente. Es un encargado. bueno, de aquí de esta adaptación quiero ver si respetan el diseño de Hanek y su historia no Estas secuencias que ponen en cámara lenta, me gustan mucho, creo que es lo mejor de esto, para poder apreciar a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, esto me confirma totalmente que van a seguir con el 100% piedra del manga, toda la adaptación. Vamos a ver si ya al final de este arco respetan la parte de cuando Aoshi escapa con las cabezas de atrás. Eso quiero ver, todavía no estoy tan seguro. Y me cayó una rima. Entonces ya, como que se parece un momento de verdad. No, esta secuencias de la pelea de Kami, esto no viene en el manga, pero me gusta aquí, me gusta. Este es el seiyuu de Kenshin. Está bien, claro que ya me acostumbré a esta nueva voz de Kenshin, pero como que siento que, no sé, o me acostumbré mucho a la seiyuu anterior, o todavía me falta escuchar un poco más al nuevo seiyuu. Tener como más emoción en cuanto a algunas secuencias de la pelea de Kami, no sé. Buscar, creo que tienes que marcar, pero si ves? Me gustar, no sé. Me gustar, ¿es que me gustar? ¿Qué decir me gustar? No sé. Genshin. Me gustar, me gustar, tú, no sé. Me gustar, me gustar. Me gustar, ¿es que escuchar? No sé si sea por eso, pero me agrada este country, ya lo dije en el video anterior. Esta versión de country, creo que sí. Este country es grande, grande country. El Kanryu del 2023 Porque de los 9 años No, no me dan ni Gracias como un personaje X O sea, Kaoshi si escucha en esta versión Lo que es el Kanryu Esos pequeños detalles Son grandes Hacen más grande A una ocasión Ah, sí Este ejemplo de la pelea De Shikiko y Anusuke Es totalmente diferente A la versión del 96 Y esta versión si se pega Y esta versión ¿Qué es eso? 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 Aquí vemos realmente que este el el enfoque de las pelas es totalmente distinto en la versión del 96 a esta versión estoy viendo que ya está anocheciendo casi no me lo en la pantalla creo que este va a ser ya termina el capítulo y ya lo tuvo de inmediato esto no viene en el manga ni en la versión del 96 pero estuvo 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 no 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 es cierto esto creo que no viene en el anime del 96 esto viene del manga no 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 oh 10 o si con 13 dios cosas sienta que niveles de o de de destrezabilidad de de este punto Aushi estaría casi inempático con este Kenshin o sea, tiene 13 años y ya está al nivel casi actual de Kenshin y eso que a esa edad Kenshin todavía no tenía esas habilidades, pero ese apenas estaba en su entrenamiento ¡y yo también! ¡no! 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 No. El oculto de la ciudad de San Mori, el enemigo es el que se reunirá con el espíritu. ¿Qué es lo que hay? El enemigo es que ella le ha en un gran poder. El enemigo es que se intentará poder jugar con el espíritu. Pero el espíritu de los espíritus es diferente. El enemigo es el hijo de la llave, y el fruto de la cabina. Los que los que llevan a los que hacen que el espíritu se encuentran. No, 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 no. ¡No! 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 Bueno... ¡Esta parte no está en el manga! ¡Suscríbete al canal! 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 más a fondo no no un poco como lo manejo esta nueva adaptación o algo más en profundidad pero bueno amigos para ya no hacer es tan largo este vídeo me voy despidiendo y nada les recuerdo que se suscriban al canal denle like al vídeo y nos veremos en un próximo vídeo de vídeo con la pelea kenshin contra aus